este más que un tutorial es un vídeo de presentación de lo que es lec top lec top es los mejores que leen quiere decir los top de la lectura y esto es cuánto de rápido leyes y cuánto de bien pronuncias hay categorías como puede ser español puede ser alemán francés o inglés y lo mejor que pronunciéis y lo más rápido que leáis será vuestra calificación y vuestro nivel de lectura compararemos los niveles de lectura y el que mejor lea tendrá un premio y ese será nuestro lecto de este año ahora os voy a mostrar un ejemplo en cada uno de los dispositivos que se puede grabar quiere decir necesito cualquier tipo de dispositivo que tenga teams instalado y que tenga al menos micrófono y algo de almacenamiento entonces para ello vamos a usar dos tipos de dispositivos los primeros van a ser móviles o tablets y los siguientes peces con micrófono o portátil que tiene el micrófono incorporado cualquiera de estos dispositivos puede servir para hacer la tarea vamos a comenzar con el tutorial y vamos a seguir las instrucciones del programa lecto que es las que tenemos aquí estas instrucciones en principio lo primero que te dicen es que tienes que enrolarte en un team quiere decir estáis dentro de teams dentro del gobierno de la rioja y lo que vais a hacer es enrolaros con un código la segunda parte será elegir las actividades en las que queréis participar quiere decir elegir la categoría acorde con el idioma que queréis y acorde con el nivel vuestro entonces si sois pues por ejemplo de cuarto de la eso y queréis inglés pues vais a la tarea cuarto de la eso inglés pero si queréis también participar en español pues haríais cuarto de la eso español y luego cuarto de la eso inglés no hay problema en participar en todas las categorías que correspondan a vuestro curso y ahora voy a hacer la demo de cómo funcionaría desde dispositivo móvil que lo tenemos aquí al lado en dispositivo móvil lo que voy a hacer es lo primero es ir a equipos y luego aquí abajo unirse a un equipo con un código entonces aquí le tenemos que meter exactamente el mismo código que teníamos en la imagen entonces le vamos a proceder a meter ese código y ahora me vas a abrir el team lecto y el canal general y aquí me aparecen todas las actividades que tengo yo para mi categoría quiere decir si soy de primero o segundo de la eso tercero o cuarto de la eso o depende de cuál y elegir el idioma que me toque en este caso son las primeras siglas puede ser de inglés francés alemán español dependiendo un poco del código que tenga inicial ahora tenéis que esperar un poco y ver que se os carguen todas las tareas porque ahora mismo parece que no se te han agregado a esta tarea quiere decir tenéis que esperar un poco al que se os agreguen todas las tareas es un par de minutos esperáis se os agregan todas las tareas de todas las categorías y este mensaje se irá y una vez que pinches va a salir la actividad una vez que me meto en la actividad me sale está en este caso voy a hacer esta que es la tarea de prueba electo y son dos páginas que es de truman capote en este caso entonces hay mil puntos posibles y que tengo que hacer yo ahora mismo permitirle todo el acceso a mi dispositivo y pinchar en la tarea pincho la tarea te está avisando listo para leer vamos a darle adelante en este caso tienes más intentos pero recordar que en principio sólo se os deja un intento para este concurso desactiváis la cámara aquí abajo vale y una vez que está desactivada entonces es cuando os va a salir todo el texto y tenéis que leer todas las líneas que aparezcan le permitimos el almacenamiento para que puedas guardar el archivo de audio en el teléfono y aquí abajo te va a decir que se está grabando empezamos a grabar grabamos todo el audio que en este caso le estoy dando a cámara rápida pero en principio vosotros tendréis que leer con toda la naturalidad que podáis lo más rápido que podáis y pronunciando claramente todas las cosas entonces con eso reconocerá todas las palabras y contará las palabras por minutos una vez que hayáis terminado el texto y lo hayáis dado a listo entonces os va a salir esta pantalla que es como de previsualización de tu audio en principio este es el audio grabado y lo que voy a comprobar si está bien lo compruebo lo veo si me gusta perfecto y si no le doy a intentar de nuevo que es este botón azul y si estáis de acuerdo con esa grabación pues le dais al botón verde use esta grabación y directamente se va a adjuntar la tarea dentro del teams y ahora tenéis que entregar la que arriba del todo sale el botón de entregar le entregáis y va a salir una animación donde sale pues por ejemplo en este caso un pulpo cogiendo un tesoro y ahora una vez entregada tenéis que esperar un poco vamos a corregirlas manualmente por ver si tiene algún error la el reconocimiento de inteligencia artificial y lo que os vamos a hacer es enviar la nota de esos mil puntos posibles enviar la nota final y para el caso del pc pues vamos a seguir el siguiente tutorial si vamos dentro de un pc lo que vamos a hacer es ir a equipos y luego unirse a un equipo o crear uno que lo vamos a tener en la esquina superior derecha y luego hay unirse a un equipo con un código y ahí es donde le meteremos el código del laptop de este año y una vez dentro podéis ver todas las categorías y podéis elegir y participar en todas las que correspondan a vuestro nivel voy a hacer la de la categoría de inglés de tercero y cuarto de la eso voy a ir directamente a pinchar en el texto pincho en el texto y me va a salir ya directamente la actividad me va a decir permitir que las tareas hace a su dispositivo hay que darle a permitir porque necesita grabar y tener el micrófono etcétera etcétera aquí tengo para activar cámara o desactivar cámara que en principio ya os digo que no hace falta y si me hace falta el micrófono el micrófono lo enchufo y hago una prueba de sonido voy a probar que el volumen del micro es alto y una vez hecha la prueba de sonido le doy a inicio y entonces dentro de inicio tengo nada más que un intento para hacer la tarea y leo absolutamente todo antes de empezar a leer si queréis pero lo único avisaros que vais a perder un poco de tiempo y van por palabras por minuto puedo ajustar todas las opciones del texto quiere decir puede ajustar el tamaño puedo aumentar el espaciado puedo cambiar el tipo de letra si es más fácil o menos fácil para leerlo y luego puedo ponerle un fondo pues para mejor visualización si no toco ninguna de estas opciones tampoco pasa nada lo importante es leer rápido y bien pronunciado una vez tengo el texto lo que voy a hacer es leerlo y darle a listo una vez que esté listo me va a salir una previsualización de mi archivo si el micrófono grababa no tengo problema aquí tengo la previsualización que en principio es un fichero de audio le puedo dar y escuchar lo que he grabado y si estoy de acuerdo con esa grabación le doy a siguiente y una vez que esté en siguiente ya me va a salir para entregar la tarea que os va a salir en la esquina superior derecha igual que cualquiera de las tareas que tenéis de teams y esperáis a la calificación que os daremos y con este pequeño tutorial espero haberos aclarado cómo realizar estas tareas tanto en dispositivo como puede ser un móvil o una tablet o un dispositivo como puede ser un pc con micrófono o un portátil que tiene el micrófono incorporado con esto espero que no tengáis problemas en hacer las tareas pero si tenéis algún problema hay un foro dentro de ese mismo team en el que habéis enrolado que es el de electo y podéis escribir vuestra duda y veréis las respuestas de otros compañeros con lo cual tranquilos que en principio vuestro trabajo se entregará lo único que tenéis que tener cuidado es como se os ha dicho al principio que tengáis el móvil con batería y que tengáis el micro y le permitáis tanto el acceso al micro como el grabar archivos porque si no tenéis estas el audio no se va a grabar no vais a ver la previsualización y no vais a poder entregar la tarea con lo cual activarlo todo veréis la previsualización entregáis y nunca olvidéis darle al botón de arriba de entregar la tarea para que vuestro trabajo se entregue y salga una animación así que ahora nos toca más que ánimo y a leer lo más rápido y mejor posible que podáis